mira ves veis el vídeo este de aquí este que han puesto de que es muy real y todo eso esto de aquí mirad lo que pasa aquí voy a hacerlo en cámara más o menos lenta lo veis a ver aquí 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 veis esto esto es una cámara de un real engine esto de aquí veis eso eso es una cámara se lo ha olvidado quitarla o algo de por tanto es una cinemática esto no esto es en tiempo real todo esto es en tiempo real pero esto de aquí esto de aquí bueno eso de ayer era es una cámara de un real engine no me deja bueno da igual una cámara lo he enseñado